Bueno, vamos con la última hora importante, como siempre, para repasar lo que ha dado de sí el día. Las noticias de la mañana os saldrán por aquí en algún momento de este vídeo, así que las podéis también repasar si no las habéis visto todavía. Y vamos ahora con... última hora ya os he dicho, ¿no? El presidente Laporta habló el otro día, lo escuchamos en el último vídeo, pero no ha sido el único. Laporta, Xavi, Lewandowski, Gundogan, una reta y la de futbolistas muy importantes también se han unido a este llamamiento. En lo que queda muy claro es una manera de encender a la afición. Empieza a hacer frío, las entradas están en un precio por el cual hay mucha gente que no quiere ir, a pesar de que no son exageradamente caras. Y el Barça teme quedarse solo en Montjuic en un día como hoy, contra Atlético Madrid. Así que vamos a repasar todo lo que ha acabado de sí esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Como os digo, el otro día repasamos toda esa reta y la de cosas que hizo Jan Laporta, porque Jan Laporta hace muchas cosas. Principalmente bajó al vestuario, intentó incentivar a los futbolistas, reforzar la postura de su entrenador, del cuerpo técnico y también intentar encenderlos al máximo para que los futbolistas no salgan como han salido en algunos partidos en los que parece que están algo perdidos. También supongo que para que Xavi sienta la importancia también de lo que se viene hoy, que es una final más, como la de otro día, ante el Oporto. El Barça está reclamando un paso al frente a la afición para hacer que Montjuic sea hoy un infierno absoluto. Reclaman al famoso y popular jugador 12 del Barça y que se llene como hoy a presión un partido que será clave para ver hasta dónde llega o a qué aspiraciones podemos tener en la Liga. Además, será clave también para saber si podemos superar entidades como en este momento está teniendo el Atlético de Madrid. Un momento muy dulce a nivel de equipo. Duro encuentro que tendremos esta noche contra el Atlético de Madrid. Y repito, para mí la llamada de atención es muy bestia. Primero lo hizo Laporta. Primero lo hizo Laporta a través de un comunicado. Lo escuchamos el otro día. No ha sido el único. Lewandowski se unió al mismo. También lo hizo Gundogan. Y posteriormente también Xavi. No parece tontería que el club se dedique a exponer a estos futbolistas, al presidente y al entrenador, con la única intención de que un partido más. Le está dando una cierta relevancia. Y es que existe cierto temor que las gradas del estadio no se llenen, que no presente un aspecto deseado para el partido que es hoy, para el encuentro de semejante envergadura. Y por esta razón el club se está motivando a incentivar a todos los aficionados que puedan asistir el partido. Repito, ya Laporta, Lewandowski, Gundogan, el propio Xavi, han llamado a la afición. Cules, necesitamos vuestro apoyo. Ese ha sido un poco el lema, lo dijo Laporta. Necesitamos el empuje de los culés, de los aficionados del Barça, porque ellos vienen muy fuertes y nosotros también queremos contrarrestar. Contra Loporto tuvimos un gran respaldo del público. Tuvimos una gran cifra. Pude estar ahí presente, lo sabéis. Solo se han roto de momento el récord contra el Real Madrid, que fueron más de 50.000 espectadores. No tengo la cifra ahora clara. Contra Loporto sí la tengo aquí apuntada. 43.533 plazas ocupadas. Muy buena entrada para un gran partido, una final más. Así que esperemos que, sabiendo y teniendo en cuenta que hoy es otra de esas finales, la afición responda, no tengo dudas, y le hagamos pasar un muy mal rato al Atlético de Madrid, deportivamente hablando. Necesitamos a la gente más que nunca. Hace días que no hablamos de Gabriel Moscardo, y es que desde que el Barça decidió limitar un poco su presencia en los rumores en esta carrera por Gabriel Moscardo, recordad que es la joya brasileña de 18 años que ostenta el Corinthians, medio centro pivote, un futbolista fuerte físico, y que además es muy interesante también con la pelota. Es un futbolista que mete goles, que regatea muy bien. Es un medio centro moderno, de estos que salen ahora bastante en Brasil, contrató hasta julio de 2026, y hemos hablado muchas veces de lo cerca que ha estado Deco siempre de su familia y de su entorno, controlando la situación por completo, pero que cuando Deco recibió inputs de que esto iba a ser una puja tremenda y que el Corinthians iba a vender al mejor postor, pues ya informó al entorno de Moscardo que no podía el Barça entrar en esas guerras, que el Barça no estaba económicamente para entrar en ninguno de estas pujas que se van a hacer por las jóvenes promesas que vienen en el fútbol brasileño. Si Messiño quiere venir, tendrá que ser Messiño el que apriete un poco para que el Barça sea el único que esté ahí, y lo mismo para Gabriel Moscardo. Moscardo tiene una cláusula de rescisión de 25 millones de euros y se habla ya, ojo, de que el PSG estaría dispuesto a pagarla esta próxima semana. Cuidado porque se asegura que Luis Campos, director deportivo del PSG, viajará en breve a Sao Paulo para cerrar el primer refuerzo de cara al mercado invernal para el París. El París que dirige Luis Enrique, que habría dado el visto bueno a fichar al chaval del Timao. Repito, 18 años y cláusula de rescisión de 25 millones. El Barça pretendía negociar, pero como os digo, no va a entrar en pujas de, pues, yo pago la cláusula y le pago tanto de salario y tú le pagas tanto y yo así, y al padre, y al primo y al sobrino, ¿no? No puede ni quiere tampoco entrar en eso. Deco lo tenía en su radar, pero como opción low cost. No para gastarse eso, que es algo que es totalmente surrealista, ¿no? Moscardo suma un gol en 17 partidos y ha jugado 1551 minutos en el Brasileirao. Le seguiremos la pista a ver si su irrupción sigue siendo igual de buena, a pesar de que el Corinthians ha tenido una temporada muy irregular. Él ha sido uno de los chavales que ha asomado la cabeza y que ha sido más interesante. Vamos a ver dónde acaba, pero ya os digo, ya están diciendo que el PSG ha sacado unas tropas a pasear. Y lleváis bastantes días poniéndome en los comentarios el nombre de un futbolista cedido del Barça, al que hemos hablado muy poco aquí de su irrupción y del gran momento que vive. Sí, señores y señoras, es el mexicano Julián Araujo, lateral derecho a día de hoy, cedido en las palmas, que no solamente está aprovechando la sesión para hacerlo soberanamente bien, sino que me atrevería a decir que es una de las piezas fundamentales de García Pimienta para que Las Palmas esté desarrollando el fútbol que está haciendo, jugando lo bien que está jugando y compitiendo de la manera que lo está haciendo. Julián Araujo ya ha dicho en dos ocasiones que ha tenido un micrófono delante que su idea para la próxima temporada, pese a que está muy agradecido a Las Palmas, es volver al Barça a ganarse, a intentarlo al menos, a ganarse un puesto al lado 24-25 y de momento el aprovechar la sesión está saliendo totalmente redondo. O sea, es un caso similar, entre comillas, al de Fermín, que se marchó cedido y ha vuelto para ser importante en esta plantilla. Sensaciones muy positivas en Las Palmas, muy buenos informes también ha recibido el Barça y además el otro día metió un golazo tremendo contra el Getafe a pase de Kirian Rodríguez, de remate de cabeza. 22 años, vino aquí como outsider total, de tapadito, y se ha destapado en Las Palmas. ¿Quién te dice a ti que no puede ser una apuesta importante del Barça de cada año que viene? ¿Cuánto menos para rotar, por ejemplo, con Joao Cancelo? ¿Por qué no? ¿Qué piensas tú? ¿Le darías esa oportunidad al chaval? ¿Lo volverías a ceder? ¿Intentarías hacer caja ahora que se ha revalorizado? Dime tu opinión, ¿qué harías con Julián Alagujo, como siempre, aquí abajo? Y también del resto del vídeo, como siempre. Te voy a estar leyendo. ¡Fuerte like! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!